Seguramente, cuando se ven estos vehículos aquí atrás, se tiene la imagen de un vehículo pesado, pero si se entra dentro, se verá que la tecnología aplicada es una tecnología que está más cercana a la tecnología aeronáutica que no de la mecánica que todos conocemos. Es decir, es tecnología puntera en todos los ambientes, que se utiliza en el ámbito de defensa nacional, que es un bien público básico, especialmente ahora. Además, hay que tener en cuenta que vimos una gran paradoja en cuanto a que hay llamamientos mundiales para que haya una unidad en el mundo para luchar contra la pandemia, y sin embargo, las tensiones internacionales se han incrementado. Por lo tanto, no debemos descuidar la defensa, no debemos descuidar los materiales, y ya digo que estos son materiales imprescindibles para que las Fuerzas Armadas Españolas puedan ejercer su función, tanto de la defensa nacional como lo que es la participación en los compromisos internacionales que España tiene, que son muchos y que son importantes. Las Fuerzas Armadas Españolas tienen prestigio internacional, y ese prestigio lo han ganado por la calidad humana de sus componentes, por sus conocimientos, por su talento, y también por disponer de materiales avanzados. ¡Gracias!